El Príncipe Roger Chino Y los hijos de caras para todo el Perú Somos la agrupación líder en difundir lo nuestro ¡Sí o no! Ayichaya Parcha, Zapaña y Pascani Zapa Carnaval Pi, Tuca Payana y Pu Ayichaya Parcha, Zapa Pascani Zapa Carnaval Pi, Tuca Payana y Pu Y Matas Tancatas, Taquipayahuayque Taquini, Toceras Chamatas, Carnaval Zapa Payahuayque, Tata Patata Y Manan, Taquero se quema A ver más Conche Vedanguita Manan, Taquero se quema Echukai soltero Soltero Cachina Pashniacho Llego fue Tuño Huacajina Y Manan Quere, quere, ñaño Al canto Echukai soltero 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 Quechoque caneño Cachina, Apachán Quere, quere, ñaño Y Manan Quere, quere, ñaño Quere, quere, ñaño Gachauque soltero Soltero Quere, quere, ñaño Quere, quere, ñaña Quere, ñaño Eso que te gusta Carnaval es para todo el Perú Agua, polvo, mistura y sepantina Y os manda mañacuy Y mata Sapa y el canal por Y mapa Sapa carnaval pi Carnaval Y aguanta pano y por Y os manda mañacuy Que cosa Sotero cano y por Y mapa Sapa carnaval pi Carnaval Tanque pa ya no hay por Y mata Y mata Arriba pa ya huaque Y una y que Son ceras chamata A ver ma Tanta pa ya huaque Claro pues Manchagua toquina Panamá Cuento que me mata Mucho en cochejita Mentira Cuento que me mata Leche beberon chos Que cosa No caricarani Claro pues No caricarani 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 Chucanay, achalau Tuzu y cusun, tuzu y cusun, ahnachata Canchis plaza pijinará San Pedro, San Pablo, tinta con papata Yanaoca, checa, cupe, pitumarca Manasmenay, maichu, imata Canchinas y pastor, unayán Asmusu, ayta, checa, yachachimu, amun Emasmenay, maichu, imata Canchinas pasñeto, unayán Tutal yankay, tacha, yachachiku, amun Manasmenay, maichu, nuanau Chancangay, maichu, ayna, ta Averma, chunyolawandacha Eriko, esuchingu, amun Chancapa, manasmenay, maichu, imata Chancangay, maichu, ayna, ta Mananqui, rikulawandacha Que rico, ayo, checa, yachamu Yuyaku, shangichu, imata Canchinas pasñacho, larapu Sikwani, plaza pijinará Huacarachis, kaitu Acaso, yuyaku, shangichu Imanas, sikwani, si pascho Canchinas, carnaval gigante Carnaval, unayus panjesto Yuyaku, shangichu Yuyani, caniño, huynacha Claro, pues Olco, plaza, chapi Imanas, sikwani, maita Imanama, yuyaku, shangichu Imata, empeño, chulito Caniño, carnaval, quinyapi Yuyaku, rikulawandacha Para mis amigos de Santo Tomás Chumivilcas Freddy Aguilar Espinosa Y señora Tomás Aguamanitito Siempre unidos por el amor Si, o no Iliari, usunchu Si quieres Papari, usunchu Si puedes Calvay, kikachanchu Claro, pues Iliari, nanchispu Tu pa' hoy Su equipo a monastu Corazun Yana, nyahuisipus Nyahuichai Que en uno de tu toco Tu tachan No pa' ponen carqui Si quieres Iliari, usunchu Achalao Papari, usunchu Claro, pues Pero por allá Por allá Iliari, usunchu Que rico Como el mamonazgo Un sacuchay Con el yahuicholo Nunaycha Que con el tu toco Un pichay No pa' ponen carqui Eso A gozar, a gozar Buen pichay marcial Cusiquispejiguaña Siempre por San Salvador Camahuara Para mi amigo José Sibana Y esposa Marlene Y laime En Santo Tomal Chumbi Vilcas Y eso Cecilia Durán Alca Y Margarita Chaupizar Y así Por la tierra Hermosa De Coporac Espinar Señor Pedro Mamani Quispe Por junto Ircanki Al descanso Canas Si Si Oh Tumpe Huequecha Tumpe Chure Panacha Churay Ah Machata Que bonito Margarita Gracias.